y ya estoy esperando ya? ready? ahora pues 1, 2, 3, camarindos vamos a empezar con nominación de 1 centavo 4.50 voy a dar 2 y de 3 dólares no, no, no la gente dice que no es bueno cambiarle ay, pero si está bien ay, mejor mi cuadro ya como la primera vez que juegas crees lo que te dicen la gente ¿en serio? son otros tan excited ¿por qué? ¿cuándo te pagamos? 4.50 ah ay, a ver, sigues a hablar sigues a hablar pero a tuve escalando, escalando a la mano y me dicen no a salir no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you for watching.